Muy buenas a todos gente, que tal, como están? Hoy estamos en otro vídeo más de Marvel Strike Force Hoy quería entrar directamente con estas ofertas limitadas Paquete de entrenamiento de nivel 30, ya he llegado a nivel 30 Bueno, cuando se reinice para la noche, aquí es las 12 de la noche Ya casi he hecho toda la diaria Pero nada, yo esto, son como 300 gemas del juego La verdad es que no lo veo, no lo veo, es un empujón, sí, pero Prefiero ir poco a poco, vale, reunir esos 300 para gastármelo en otra cosa Y en una orbe, a lo mejor, mira, voy a hacer un por 10 Un por 10, romper una orbe, a ver si me sale algo El gratis, a ver que me sale Una espirma, ole, ole, ole Vale, hoy, como ya es un nivel 30, tengo desbloqueado lo que son No, las ventas no Bueno, también tengo que terminar el evento Pero la arena, vale Tengo este equipo de arena, tengo rango 4.099 He hecho una arena y me ha vapuleado, vale 9.200 de poder, hola, en serio O sea, ayer, o a la noche, cuando subía al 30 Tenía de poder, los otros tenían de poder como 10.000 todo, vale Y me sale más bajito, venga, vamos a ver, uno bajito Para ver si subimos de rango, a ver Le he metido caña a los 5 eso que ven Más o menos me gasté casi todo lo que tenía Así subiendo poco a poco Y nada más, a ver, ahora es la arena, vale También me he picado por ahí Y he subido la campaña, terminé la campaña de villano Y ya estoy en la nueva nexo Que ahora también quiero Quiero ver más o menos cómo va Vale, vale, aquí tenemos esta cura, ¿no? No sé, no sé si romper directamente Voy a romper al Luke Cage ya Así me quito para que no dé Más defensa a lo mejor, ¿no? Vale, vale Está bien, no lo matamos Pero queda poco, ¿verdad? Mira, mira, esta que hace Esta cura se mete en sigilo Tenía que ir a por esa Tenía que ir a por esta, tío Baja de tú, que aunque Tengo 2.000 más de poder No he ganado más Mira, tenemos 5 minutos para hacer la arena, ¿vale? Así que hay que pensar rápido O ponerlo en automático Vamos a poner por 2 Pero baja más rápido No, no baja más rápido el tiempo O sí, a ver, por 3 No, no, no Me resulta raro que lo pongas por 3 En plan más rápido Y que el tiempo sea igual, ¿vale? No lo matamos, ¿eh? A ver O sea, aquí no apreciamos tanto Lo que los equipos, ¿no? Pero a ver que Quiero ganar al menos un Un minutito Mira, vale Ok Vamos a ponerlo más lento No, no, vamos a ponerlo rápido Vale, aturdimos a Luke Cage Que va de feliz Uy, la 4.000 me acaba de meter Vale, voy a guardar el poder de... ¿Dónde estamos, eh? Voy a curarnos aquí Vamos, vamos Luke Cage fuera No, invencibilidad Bien, a ver Ahora si no Venga, fuera Le damos a la otra Ok Vale, creo que ahora intentaremos matar a Spiderman, ¿no? Sí, vamos a darle a Spiderman A ver 4.600 de crítico ¡Wow! ¡Qué bonito, tío! Vamos a darle a por 3 Para que vaya un poquito más rápido, ¿vale? Y así el vídeo no se hace tan eterno Vale, bueno O por 1 se ve aquí la... Vale, por 1 Ves todo el es todo guay, ¿no? Ya por 3 no te lo sacan Y es solo mate Y ya está Venga, vamos a poner automático Así Hablo con ustedes Y me ven la cara más de cerca Vale Bueno, la primera victoria es arena Segunda batalla que hago en arena Tu rango 4.096 Enhorabuena, gracias Yo creo que estaban saliendo aquí los... A ver, tengo que esperar 12 minutos Vamos a hacer 15 minutos por cada eso Bueno, que no va a ser el caso Y ya después me iré, seguiré subiendo Pero... Pero bueno Y también te voy a subir los personajes, ¿no? Bueno, vamos a hacer Aprovechando ahora el asalto En la calle hicimos asalto Mira, eh Tengo 8.200 Nuevo rival 8.400 Uh, esto está más difícil Vamos a poner Mr. Armageddon Y vamos a darle A ver Creo que me quedan 2 victorias Para poder subir a... Al siguiente rango Del asalto Pero... Vale Vamos a por el hilo primero Porque no me fío Y todavía me quedan Uy, se cura No, tío Vale, vamos aquí a grupal Ok, fuera Vamos a subirle defensas a todos Guay Vamos a darle... Vamos a Luke Cage directamente, ¿no? Porque ahora se pondrá El de defensa seguro O a lo mejor no A lo mejor voy... Mira, vamos a curarnos aquí Ah, que tiene un Capitán América No me había fijado en el Capitán América Vale, vale, vale Ojo, ojo Venga, venga, venga Aturdimos al Capitán América Aunque se queda... Ah, no, resistió Ole Y... ¿A quién? Claro Provocación Luke Cage Vamos, vamos, vamos Venga, matamos al Luke Cage Perfecto Vamos a por el Capitán América Y sigue vivo el Capit, tío Venga ¿Todavía no? Ahora, ahora Venga, vamos, venga Venga, Punisher fuera No, todavía no Va, 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 va Venga Está Ahí Vamos en modo rápido Ahí todo Uh Venga, guay Techi Perfecto, perfecto Perfecto Guay, victoria Venga El siguiente Uy, falta Me quedaría unos 300 388 Para subir A ver si ahora Cambiando el equipo Me ha peligro Mire, mire 9300 Me pide el siguiente Vale Ahora vamos a poner El equipo con Electra Crossbow Jessica Jones El Gisela de la mano Para que nos cure Y Sentinela de la mano Para que Te salgo 5000 Contra Uy, uy, uy Esto ya está complicado Tiene 4 Uno escondido ahí Vale Peligro Esto voy a perderla ¿Eh? No sé Cuál coger Este Claro Voy a coger Este tiene 2 healer No sé Voy a hacerle este Vamos a arriesgarnos Que me da que va a ser Que voy a hacer un fail Pero vamos a intentar A ver si podemos Superarlo Vale Si es un fail No pasa nada No pasa nada Estamos viendo el juego Vale Los healer primero Vale Fuera uno No, porque no Me cura Tan rápido Vas a curar Este me ha sigilo Venga Vamos a dar un sigilo Ok Este quita Vamos a pegarle Vamos a pegarle Vamos a ponerle Provocación Contraataque Subida de defensa Vale Ok Está difícil Está difícil la cosa Vale, vale Vale Ah, aquí Ok Este que hacía Elimina un efecto positivo Como tiene más defensa Adiós Adiós La defensa Perfecto La hechicera de la mano Es la que cura Y mi letra Mi letra está Bueno Bueno Ahí tiene provocación Ahora Nada Venga Vamos a quitar No tengo nada Uh El ulti El ulti El punisher Vamos a El punisher El ultimo Es Invencibilidad Pum Mire, mire Mire Se quedaron Todos Invencibilidad Estoy a punto De morir Adicioné Pero bueno Ahora yo creo Que están todos Al queso Vale Voy a hacerle El especial De electra A Luke Cage Bien Lo mato Ok Este me mata Uno Vale No voy a Voy a Daredevil Fuera Perfecto Jessica Young Mata A Daredevil En la otra Ok Hasta luego Y ahora solo me queda Oye Pensé que iba a ser un fail Pero no No Oye Oye Bastante bien Vale Bastante bien Nos han quitado uno Pero Subimos Completamos Lito Cuatro Vale Y recompensa Y reclamamos Tenemos aquí esto Que es paquete de salud De incursión Estas son para las incursiones Que Y lo otro es para recuperar Las incursiones que están aquí Que no puedo ninguna Porque ya se metieron Todos Estás más atento Vale Ahí hice una Pero nada Estas tú vas entrando Y como son tres personas Pues tú batándole aquí Defentas contra Contra equipo Vale Aquí por ejemplo Sería contra Contra esto De aquí abajo Ok 1100 Así 7800 De De poder Vale Yo creo que los míos Podría hacerlo perfectamente Luego tenemos aquí La tienda De incursión Que podríamos comprar Con billetitos Que nos dan aquí Y las provisiones Que son los Los fragmentos Vale Que yo iría Porque a mí me encanta Ronan Iría por Ronan Pero bueno Nada Tenemos después aquí también Modo campaña Tenemos aquí el nexo Vale Que esto ya Mañana lo traeré Vale Mañana El siguiente vídeo Lo traeré Porque A ver que me piden Aquí los puedo tener todos Vale Perfecto Perfecto Vale Ya los traeré más adelante Ok Y la arena La arena La arena quería enseñarlos Las recompensas Oh mira Recompensas de rango Vale Vale Mira 25 gemitas Créditos de arena Los créditos de arena La tienda Vale Lo que yo aconsejo Bueno Lo que aconsejan Los grandes Es ir a por Quay Vale Por temblor Porque Por lo visto A nivel de 5 estrellas Como Lo Tendré que enfrentar Contra Iron Man Con agentes de shield Vale Entonces Este es como si fuera Agentes de shield Y sería bueno Vale Y luego Drax Es por lo visto Uno de los mejores tanques Que hay Vale Así que Quake y Drax Serían los Los farmeables Para Para subir Vale A ver los logros Que tenemos Mira Nos queda menos Para ese Hulk Hulk Que es con logros Vale Y ya falta Menos Equipa 200 artículos Mira Vamos a equipar Dos artículos A ver si podemos Equipar alguno Aquí Ok Equipamos este Y este mismo Creamos Equipamos Venga un logro más Y ya menos A ver 94-180 Estamos a mitad Vale Juega 7 días consecutivos Casa nivel 35 Vale Todo poco a poco Hasta que tenemos a Hulk Que también Mira Reclamamos Y hay que reclamamos 5 piezas más De lo es No Uh The Wolverine The Wolverine Vale En el video de mañana Gente Eh Traeré lo best Y lo Y lo 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 Pondré aquí Vale Luego tenemos esto Que tenemos que gastar 600 de energía Al día Vale Para que nos dé 600 De llaves Último Que La verdad Que yo lo veo Acaba Vamos a ver Yo lanzé La incursión Y así Y tal Es lo que entiendo Yo Vale Pero bueno Mira Vamos aquí Arsenal Voy a Voy a abrir Un orbe Un orbe De widow Vale 1775 Mayor probabilidad De obtener Fragmentos De black widow Vale Eh No va a salir No va a decir Que no va a salir Pero a lo mejor Me sale Un kingpin Uy A lo mejor Que me sale Uno que no tenga Tío Black widow Mira Tenemos a black widow Ahí Que sería muy bien Vale Y claro Que me saca 50 Por favor Porque si me salen Menos Para que me he gastado Todo eso Bueno Que sea lo que yo quiera Ahí va Se viene Azul 25 Tío Oráculo Oráculo Gris Nada Un like Gente Ya sabes Si te ha gustado Esta Tirada De Gemas Mira 100 Para desbloquearla Aquí me salió Rona Claro Después tienen Las diferentes Bolitas Orbes Están La verde La azul Y la lila La lila Me dan muchas más Que ahí fue cuando me salió Rona Pero no me salió en azul Me salió verde Y me dieron 15 Vale Luego me dieron esta 25 Vale 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 Y Yondu Que le he dado hoy Y ya sabes Recuerden hacer todos los días Yondu Al menos una vez Vale Perfecto Vaya cambio de canción Bueno gente Si te ha gustado este video Dale un like Comenta que vas a todo lo que tú quieras Espero que les esté gustando Barber Strike Force Porque a mí me está Strike Force Strike Force Porque a mí me está encantando Vale Me está gustando un montón Poco a poco Vamos superándonos cada día Vale Y aunque Al fin y al cabo Será todo Farmeo 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 Pero farmeo Farmeo Que hacemos cositas ¿No? Si te ha gustado este video Sabe darle un like Comenta que vas a todo lo que tú quieras Suscríbete si no lo has hecho Nos vemos en un próximo video